Hola y bienvenidos a Let's Play Minecraft Miren, hoy vamos a hacer nuestra casita Nuestra casita en el campo Si es en la nieve, es en la nieve Si es en el desierto, es en el desierto No me importa ningún corazón Solo les voy a enseñar lo que tengo que hacer Es fácil acomodarte, pero es fácil Chunks Este es el nombre de nuestro muñeco Chunks Se llamaría Monk Jajaja Ay Voy a ir a los malditos La de los hortos de mierda Yo no se porque tengo tanta lana ¿Se llamará más? No importa Bien Como despertamos en el desierto, aunque yo no quería Ay, busquemos Eh Lo que sea Con tal de que dure dos minutos O cinco Como subieron para youtube es una mamada Pero puro catos desierto y esa mamada Puto desierto Me cago en el que... Ah no, mira, allí es campo Si, el campo Me cago... La chingada... Me cago... Puto... Desierto de la concheta urbana Ah ¿Dónde hay? Ah Maldita sea Se ha visto Si, mire Por ahí Por ahí Un poquito Pero... Pero es como que... Jardito de... Si Subamos por aquí No sé De montaje de desierto Si lo hago otro más tarde Si Yu, 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 yu Bueno, hay el 4 de los nuestros Vale Pero me voy Chau ¡Gracias!